Soy natural, estoy sometido a un montón de cosas Pero tengo al Dios omnipotente adentro mío Que es el Dios sobrenatural, aleluya Nuestro vaso exterior se desgasta Nuestro vaso interior se llena de gloria Y sigue diciendo porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Hay distintos tipos de instrumentos Hay distintos tipos de vasos, de jarras, de vasijas Pero que si nosotros nos dejamos limpiar Seremos un instrumento para honra Vasos de honra para el Señor Ahora ¿Por qué dice que somos vasos de barro? Porque por un lado por nuestra constitución Usted sabe que nosotros Tenemos prácticamente los mismos componentes que tiene la tierra Porque la Biblia enseña que fuimos hechos de barro Entonces eso habla de que nuestra naturaleza está limitada Nuestra naturaleza tiene que ver con el barro En Isaías 64 dice que eso genera una actitud de cuidado de Dios contigo Dios quiere cuidarte porque Él se acuerda de que no somos todavía Lo que vamos a hacer en el cielo Por eso dice en Isaías 64 Ahora pues Jehová Tú eres nuestro Padre Y nosotros barro Tú eres el que nos formaste El alfarero Así que Obra de tus manos Somos todos nosotros Bueno pero y el delincuente ese que está por allá Matando personas Y maltratando gente ¿Esa es obra de las manos del Señor? No Esa es la deformación del pecado Pero cuando alguien se pone en las manos del Señor Empieza a hacer una obra de Dios en sus manos Y ahí es donde Dios nos ayuda a limpiarnos de estas cosas Y a desarrollar lo que vayamos a hacer Aleluya El Salmo 103 Habla de como Dios nos forma para hacer Para alcanzar la hermosura de Dios Dice cuanto está lejos del oriente el occidente Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que le temen Porque Él conoce nuestra condición Y se acuerda de que somos polvo Así que el Señor cuando nos forma No nos forma como ahora te voy a agarrar a vos Sino que Él se acuerda de que somos polvo Y conoce nuestra lucha Cuando Él estuvo en la tierra sabe lo que es ser tentado Sabe lo que es estar desanimado Sabe lo que es querer largar todo Y no querer hacer la voluntad de Dios Él lo sabe Entonces Él se acuerda de que somos polvo Y entonces Él se acerca compadeciéndose de nosotros Él no mira desde el cielo que dice Mira como son mis ángeles Ustedes no lo logran No, no, no Él sabe Que somos polvo Por eso Él nos ayuda para alejar nuestras rebeliones Lo más lejos posible Quiero que sepas que el trabajo de formación de Dios Es en amor En amor Cuidadoso amor Así que Él conoce nuestra condición Se acuerda de que somos polvo Y el gran alfarero El dulce alfarero Que con sus dedos de amor nos está formando Es el Espíritu Santo El Padre nos creó Jesús en la tierra nos enseñó Cómo ser un buen cristiano Cómo ser una persona ungida para vivir La santidad que el resto de la humanidad no pudo vivir Nos dio el modelo Además de ser el Cordero de Dios y traer la redención Nos enseñó cómo debíamos vivir Y Él se dejó moldear por el Espíritu Santo Para enseñarnos a nosotros Por eso dice Por lo que padeció Jesucristo Aprendió obediencia Entonces Dios nos mostró Y ahora el Espíritu Santo Está arremangado Y está trabajando con sus dedos Con su mirada llena de amor sobre nosotros Formándolos como un alfarero Para que seas una vasija de honra Agradable a Dios Llena de la gloria de Dios Y que Dios lo pueda usar para toda buena obra A los bebés no les gusta Ellos quieren solo Postre Le escuché decir a A una pastora Ay, ¿cómo se llama? Que predica por televisión Y habla de la sanidad del corazón y todo eso Una señora mayor Y ella decía Uy, les voy a dar carne No les voy a dar postre Los bebés quieren postre Nomás todo lo que les gusta Que sea todo dulce Pero esto te va a hacer fuerte Y te va a levantar Te va a dar fortaleza Me dice amén Aleluya Aleluya Sí señor Bendiga porque usted va a ser fuerte Y yo creo que el Espíritu Santo Lo está preparando Me doy cuenta por la forma En que algunos aplaudieron En tu llamada Y otros aplauden así ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vas a salir fortalecido Aleluya Escuche ¿Cómo funciona esto del alfarero? El profeta Jeremías Fue guiado por Dios A buscar el taller Donde estaba trabajando El alfarero del pueblo Y dice así Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Diciendo Levántate y vete A casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y es aquí que él trabajaba Sobre la rueda Llegó cuando el hombre Estaba trabajando ¿Qué fue lo que él vio? Y más o menos una imagen así A ver si me pueden mostrar Un video de cómo trabaja Un alfarero Va preparando Ahí está A ver A ver ¿Qué hace? Mira, mira, mira Eso es lo que vio Jeremías Observe 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 ¿Se da cuenta que el alfarero No maltrata la El alfarero no maltrata la arcilla? La trata con amor Y con cuidado Para delicadamente Darle la forma Que tiene que tener Y mientras ve eso Yo les digo Levántate y vete A casa del alfarero Y allí te haré oír Mis palabras Y descendí A casa del alfarero Y es aquí que él Trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro Que él hacía Se echó a perder En su mano Y volvió Y la hizo otra vasija Según le pareció Mejor hacerla Entonces vino a mí Palabra de Jehová Diciendo No podré yo Hacer de vosotros Como este alfarero Casa de Israel Dice Jehová Y aquí que como el barro En la mano del alfarero Así sois vosotros En mi mano Oh casa de Israel Así que Ese es el trabajo Sobre la arcilla Blanda y húmeda Que con cariño El alfarero El alfarero Está haciendo Ahora Después Más adelante Vuelve a hablarle Al profeta Jeremías Y le dice Así dijo Jehová Ve y compra Una vasija De barro Del alfarero Ya no era arcilla Blanda Ya es una Vasija normal Y lleva contigo De los ancianos Al pueblo Y de los Del pueblo Y de los ancianos De los sacerdotes También Y lo lleva Y le explica Y más adelante Versículo 3 Le dice Así dice Jehová De los ejércitos Dios de Israel Y aquí Yo traigo mal Sobre este lugar Juicio Tal que a todo El que oyere Le retiñirían Los oídos Porque me dejaron Y enajenaron A este lugar Y ofrecieron En el incienso A dioses ajenos Los cuales No habían conocido Ellos Ni sus padres Versículo 19 Capítulo 19 Versículo 10 Entonces Quebrarás La vasija Ante los ojos De los varones Si tienen una foto De vasija roja Es rota Eso no le pedí Pero si la consiguen Entonces Quebrarás la vasija Ante los ojos De los varones Que van contigo Y les dirás Así ha dicho Jehová De los ejércitos Así quebrantaré A este pueblo Y a esta ciudad Como quien quiebra Una vasija de barro Que no se puede Restaurar más Au Entonces Este es un trabajo Interesante Cuando el alfarero Está trabajando Tanto Él nos puede Moldear Y si algo sale mal Él agarra Y lo acomoda Y vuelve a hacerlo Hasta que quede Perfecto Ahora Fuera de las manos Del alfarero Porque Jeremías Fui Le compró Una vasija Hecha La cosa es diferente Cuando una vasija No está Blanda Formándose En las manos Del alfarero Y no hay cambios En ellos Ahí dice Se alejaron de mí Se portaron mal Le dieron Todo lo de Dios A otros dioses Etcétera Etcétera Fue quebrado Dice Y la vasija Fue quebrada Entonces Es bueno Que entendamos El proceso De la transformación De Dios En nosotros El Espíritu Santo Primero Nos guía Y nosotros Obedecemos El dedo Del alfarero Va guiando No golpea No rompe No quiebra Guía Y si uno Es dócil Y es obediente Usted va tomando La forma Que el Espíritu Santo Le va dando Ahora A veces Nuestros corazones Son medio Rebeldones Medio duros Y nuestra carne Tiene un poco De fuerza Y no nos deja Obedecer Entonces Entramos al Segundo nivel Del proceso Que son Las correcciones De Dios Yo no sé Si todos son Chaqueños acá Pero igual Diga ¿A qué? Entonces No es solamente Que viene así Sino Ojo Vienen las Correcciones De Dios Guiados Es el primer Paso Y es el Ideal Para nosotros Dicen Romanos 8 Porque si Vivís Conforme a la Carne Moriréis Pero si Por el Espíritu Santo Hacen morir Las obras De la carne Entonces Vivirán Porque todos Los que son Guiados Por el Espíritu Esos son Hijos De Dios Guiados No golpeados No quebrados Guiados Por el Espíritu Santo Esos son Hijos De Dios Pues No habéis Recibido El espíritu De esclavitud Para estar Otra vez En temor Sino que Recibiste El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre O sea Que con un Corazón Paternal Y casi Me atrevería Decir Maternal El espíritu Santo Nos guía Exactamente Para ser Moldeados A su Mano Ese es El plan Perfecto De Dios Ahora Si no Somos Guiados Somos Corregidos Dice Primera De Corintios 11 Si nos Examináramos A nosotros Mismos Dios No nos Juzgaría De esa Manera Sin embargo Cuando el Señor Nos juzga Nos está Disciplinando Para que no Seamos Condenados Junto Con el Mundo En la Versión Reina Valera Dice Que si Nos Examinásemos A nosotros Mismos No vamos A ser Juzgados Por Dios Pero si Somos Juzgados O sea Que llevamos Al extremo En que Pensamos Diferentes Y yo Hago Cosas Diferentes Entonces Somos Castigados Por el Señor Dice En la Versión Reina Valera Para que No seamos Condenados Con el Mundo Condenaciones Perdiste Vasija Rota Despedazada No hay Más Restauración En la Gracia Siempre hay Una opción De volver A ser Vasija Nueva Pero La Condenación Es Perdiste La Salvación Entonces Si el Farero Te está Trabajando Y dejaste De ser Dócil Y te Pones Medio Rígido El Señor A veces Usa La Chancleta Para que Nosotros No nos Descarrilemos Al punto De perder La Salvación Usted Le dice A su Hijo Hijo No toques Eso Porque es Peligroso Hijo No tal Cosa No tal Otra Pero Si él Está Caminando Usted Está En la Terraza De Un Décimo Piso Y Él Va Caminando Y va Corriendo Para allá Porque está Jugando Con el Lobo Y usted Le dice Hijo Vení Y él Se ríe Nomás Y hace Travesura Y sigue Corriendo Usted 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 No le va A decir Mi amorcito Por favor Vení Para acá Cuando usted Ve que está Ahí Usted Lo agarra De donde Le quede Cómodo Usted Se acerca Y lo Trae Porque Si se Cae Al abismo Sería Terrible Es Preferible Un tirón De orejas O agarrarlo Del pelo Aunque llore Por sentir La violencia Con el ajuste Que usted Le dio Pero Ameritaba Eso Porque Entonces Dice Si nosotros No nos Examinamos Y caminamos Dóciles Al alfarero Vamos a Cometer Errores Que van a Poner en Peligro Nuestra Salvación Y entonces Dios Nos corrige O nos Castiga Algunos dicen No Dios Es bueno No te Castiga Es que te Castiga Porque Él es bueno Para que No caigamos En condenación Que alguien Diga En cambio Si nosotros Nos seguimos Resistiendo Y nos Obstinamos En hacer Las cosas A nuestra Manera Entonces Si podemos Perder Nuestra Salvación Ahí si Caemos En condenación Y somos La vasija Quebrada Eso es Otra cosa Esa no es Obra Del alfarero Esa es que A veces Nosotros Nos enfrentamos Con nuestro Propio Pecado Y cuando Dios Nos quiso Corregir No aprendimos Y caímos Al abismo Y nos Descarrilamos Del plan De Dios Y eso Es terrible Alguien Que le pasó Eso Puede Volver Al Señor Claro Porque si Pero que doloroso Que es Que feo Que es Cuantas Marcas Traemos Del mundo Por no haber Sido Fieles A Dios Cuanto Daño Sufrimos Y hicimos Sufrir Nuestra Familia Y nuestros Hijos Y cuantos Años Perdidos En esa Postura Por no Habernos Dejado Moldear Por eso El Espíritu Santo Dice Que te Dejes Guiar Porque ese Es el plan Perfecto De Dios No lo Apagues No lo Apagues Dice Primera De Tesalonicenses Estén Siempre Alegres Nunca Dejen De orar Vasijas Que se Están Formando Por el Cielo Nunca Dejen De orar Sean Agradecidos En todas Circunstancias Pues esta Es la Voluntad De Dios Para ustedes Los que Pertenecen A Cristo No Apaguen Al Espíritu Santo Hijo Yo quiero Que te levantes A orar Porque Te está Haciendo Falta Mira que Vas a ser Tentado Vas a ser Probado Y necesitas Tener fuerza Quiero No Hoy no Mañana no Espíritu No me molestes No apagues Al Espíritu Dejalo Que siga Trabajando Con sus Dedos De amor Acariciándote Mientras Te está Formando Alguien me dice Amén Tampoco Lo entristezcas En Efesios 4 Habla De todas Las cosas Malas Que tenemos Que sacarnos De encima Y dejen Esto Saquen Aquello En cuanto A la pasada Manera De vivir Despójense Del viejo Hombre Que está Viciado Renuévense En el Espíritu Voy salteando Versículos Para que Entiendan El contexto Vístanse Del nuevo Hombre Creado Según Dios Así que Desechen La mentira Solamente Hablen La verdad Enojense Pero no Pequen No se ponga El sol Sobre Vuestro Enojo No le des Lugar Al diablo El que hurtaba No hurte Más Está hablando De los cambios Que Dios Trae en nosotros Sino que Trabaje Haciendo Con sus manos Lo que es Bueno Ninguno Hable Malas Palabras Ninguna Palabra Corrompida Salga De tu boca Y dice Y dice Y no Enojarse Enojarse Tal vez Que no 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 Deja de Tocarte Todos los padres Llegamos a un momento En que estamos Guiándose a nuestros hijos Y como Dios Le da carácter A nuestros hijos Después de un tiempo A veces Es difícil Guiarlos En algunas cosas Aunque estén Todavía en edad Para ser guiados Y a veces Dejalo Un porrazo Le va a servir Le va a ayudar A darse cuenta Que le estaba diciendo Por su bien A veces El Espíritu Santo Tiene que callarse La boca Y dejarte Que camines Donde te vas a lastimar Porque a veces No hemos sido Dóciles Para dejarnos Guiar Por él Así que No contristes Al Espíritu Santo Quítense de ustedes Toda amargura Enojo Ira Gritería Malas palabras Toda malicia Lo que Dios Te está diciendo Es No resistas Al Espíritu Santo El alfarero Con amor Quiere hacer algo Poderoso contigo Y seas un vaso De barro Segunda de Corintios 4 Dice Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor Seis Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Replandeciese la luz Es el que resplandeció Nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En el rostro De Jesucristo Pero tenemos Pero tenemos Nosotros En el rostro ¿Cómo es eso Pero no desamparado? Porque Él Porque Él Porque Él no me deja Nunca te va a desamparar Y nunca te va a desamparar Derribados Pero no destruidos Porque estamos llenos De Dios Un vaso de barro Que choca Con su propia debilidad Una trampa Una traición Un bajón A veces un propio trepiezo Que te hizo embarrar De tu santidad Y el diablo Ya se mata de risa Y te dice ¿Qué clase de Dios Tenés vos? Y ahí es donde voy a decir Mira, mi Dios Sigue siendo perfecto Yo soy el barro Que está siendo formado Entonces No es una paradoja Pensar Que si tengo a Dios Todo tiene que ser angelitos Soy un vaso de barro Peleando por estar lleno de Dios Y aunque paso Un montón de cosas Aquí en la tierra Me levanto diciendo El que está dentro mío Está lleno de gloria Y Dios me está preparando Para vivir Esa abundancia Esa vida de Jesús Hay gente que te va a rechazar Y va a dar un portazo Y no sé ¿Por qué? Eres barro hijo Y estás pisando esta tierra Pero estás lleno de Dios Y Él nunca te va a desamparar Llevando en el cuerpo Siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús El tesoro que tenemos Se manifieste en nuestros cuerpos Por eso La tribulación momentánea Produce un cada vez Más excelente Peso de gloria Aleluya No aceptes Cuando el diablo te dice Si tenés a Dios ¿Por qué te pasa esto? ¿Y si vos sos un hijo de Dios Y Dios tiene todo poder ¿Por qué te quedaste sin trabajo? ¿Por qué no se sana a este Si le oraste Y vos tenés fe Y le estás creyendo? No entiendo por qué Pero todas las cosas Ayudan a bien A los vasos de barro Que se dejan formar con Dios Todo va a tener Un final de victoria Porque aunque yo no lo vea Él sigue sentado En su trono de poder Él hace absolutamente Lo que quiere Y Él no me va a dejar Ni un minuto Pase lo que pase Tiene que decir Un amén Para que sepa Que lo estoy escuchando Aleluya Soy un vaso de barro Soy natural Estoy sometido Un montón de cosas Pero tengo al Dios Omnipotente Adentro mío Que es el Dios Sobrenatural Aleluya Porque todas estas cosas Sigue diciendo Padecemos Por amor de vosotros Para que abundando La gracia Por medio de muchos La acción de gracias Sobreabunde Para gloria de Dios Vaso de barro No desmayes Por tanto No desmayamos Aunque este Nuestro hombre exterior Natural Se va desgastando Nuestro contenido El interior Sin embargo Se renueva De día en día No te preocupes De que se te gaste La paciencia De que se te gasten Las fuerzas De que a veces No tengas No sepas Cómo vas a seguir El vaso de barro Está maltratado Tranquilo Lo de adentro Está cada vez Más poderoso Y más bendecido Y va a transformar Lo que hay afuera Nuestro Alguien diga un amén Porque esta leve Tribulación momentánea Sigue diciendo Nuestro vaso exterior Nuestro vaso exterior Nuestro vaso interior Se llena de gloria Y sigue diciendo Porque esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Quiere decir Quiere decir que cuando nosotros Aprendemos a vivir La vida cristiana Con sabiduría Siendo arcilla dócil A los dedos De amor Del Espíritu Santo Y nos dejamos Guiar por Él Él va Perfeccionándonos Y cuando algo Nos está pasando Dios trae consuelo Trae fuerzas Y te saca Un brillo de gloria Que te fortalece Que te levanta Te estoy diciendo esto Para que nunca Ninguna cosa Que no entiendas Te haga perder La fuerza de la fe Sino que tu fe Se haga más poderosa Para alcanzar Lo que Dios tiene Así que dice Porque esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Y mira como se porta Un buen vaso No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Estoy viendo Que Él tuvo un problema Con el negocio Estoy viendo Que en mi casa No me entienden Estoy viendo Que hay cosas Que están descarriladas A mi alrededor Y parece que me hacen mal Y me siento mal Pero también estoy viendo Que Dios está activando Mi fe a un nuevo nivel Que no tenía Estoy viendo Que abro mis ojos En medio de una tormenta Y digo ¿Por qué me siento bien? ¿Por qué no me siento mal? Como cualquiera Se sentiría destruido ¿Qué me está pasando? Como decía Que tengo sangre de pato Y no siento lo que pasa No, 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 no Lo que está pasando Es que adentro Se está formando Un tesoro de gloria Que es más grande Que el momento malo Que está pasando O lo que no podés entender O no podés explicar Dios está manifestándose Aleluya Dios te está moldeando Él te está haciendo Como Cristo Está preparando Vestiduras extraordinarias Te está dando Una estatura espiritual Maravillosa Él te está dando La belleza De la pureza La hermosura De la santidad ¿Sabes una cosa? A ver ¿Cómo le puedo explicar La sensación Que me produce esto? ¿Le pasó alguna vez De sentir Que está en un De soñar Que está en un lugar Muy especial Con gente muy importante En un lugar Muy lujoso Y usted está En chancletas O en En pijama Despeinado Sin lavarse los dientes Y usted en el sueño Se ve así Que están todos Elegantes Coquetos Lindos Es todo lujo Donde usted está Y dice ¿Yo qué hago? ¿Aca dónde me meto? Y quiere esconderse Y quiere taparse Y quiere correr Y apenas se le mueve La pierna Y está todo Una pesadilla horrible Dije Señor No quiero que me pase Eso en el cielo Trabaja conmigo Señor Quiero que me formes Que me perfumes Con perfume de Cristo Quiero Señor Ser transformado Delante de tus ojos Ser cambiado A la imagen De la gloria de Dios Señor Quiero ser vestido Con vestiduras de honra Señor No voy a permitir Que mi carne caprichosa Se enoje Cuando no recibo Un milagro Aquí en la tierra O cuando algo No entendí Por qué me está pasando O porque Dios No salió corriendo Como las madres Malcriadoras A comprarle eso Que el nene está pidiendo Porque está haciendo Un berrinche Sino que Dios Me está cuidando Con amor Mientras los dedos Del alfarero Me están formando Déjate formar Dejate formar Sus manos suaves Te están moldeando Con amor En todo el tiempo También en los momentos Incómodos Y en cada momento Difícil Es un trabajo En conjunto Él lo hace Y nosotros Nos dejamos moldear Él lo hace La clave La clave Para dejar Que el alfarero Trabaje La clave Para no sufrir El proceso Número uno Es ser sabio Para no luchar Contra él Ser dóciles Obedientes Ser dóciles Dejarnos moldear No luches Contra Dios Número uno Sé obediente Y deja que Dios Te moldee Sé dócil Sé arcilla Blanda Pero sé firme Para no caerte Cuando la imagen Va tomando altura Si es demasiado Blanda La suelta Y se dobla Sé firme Para mantener Los cambios Que Dios hizo Con vos Sé blando Para dejarte Moldear por él Pero sé firme Para que nada Te doblegue Cuando él Te está formando Y sé una arcilla Limpia No contaminada Porque el proceso Se interrumpe Si nos hemos Contaminado El alfarero Trabaja la arcilla Primero La pule La tamiza Hace una mezcla Perfecta De cosas Y cuando está Purificada Recién La humedece Hace la masa Y la empieza A trabajar Ahora Si nosotros Dejamos que entre Contaminación Él tiene que parar Ese proceso Dulce De formarnos Para empezar A arrancar Las cosas Que dejamos Que entre Dejate Dejate moldear No te Contamines No te Resistas No resistas Al Señor No lo apagues No lo contristes Dejate moldear Dulcemente ¿Saben? Siento que Dios Se está Traciendo Una unción Muy especial De cercanía Con el Espíritu Santo Te invito A que te pongas Un momento De pie Y los que están Conectados Por favor Se conecten Con este momento De impartición No te Amargues Por las cosas Que te están Pasando No te Amargues Por ese Familiar Que no se Acerca a Dios O por ese Hijo Que está Apartado No te Destruyas Por lo que No te Salió No te Sientas Mal Por lo que Intentaste Y fallaste No hagas Caso Mientras El alfarero Está trabajando Y haciendo Su diseño Perfecto El diablo Está gritándote Al oído No servís No vas a llegar Por esto Por aquello Él no tiene Idea de nada Él no tiene Idea de nada Él tuvo Su oportunidad De ser fiel A Dios Y decidió Tratar de ser Él mismo Dios Te invito A que cierres Tus ojos Delante de Dios Y sientas Los dedos Cariñosos De Dios Formándote Hijo Estoy trabajando En tu timidez Hija Estoy trabajando En tu mal carácter Hijo Estoy trabajando En tu En tu inconstancia Para alcanzar Algunas cosas Siempre dejando En el medio Hijo Estoy trabajando Sobre tu independencia Hija Estoy trabajando Sobre tu manía De llenarte De pensamientos De tristeza De soledad Y de bajón Hijo Te quiero liberar De esos pensamientos De pecado Que te persiguen Durante tanto tiempo Te quiero limpiar Te quiero limpiar El corazón De codicia De amargura De destrucción Aleluya Estás por ser Un tremendo Vaso de honra Y la gloria De Dios Será vista Sobre ti Porque sobre ti Amanecerá Jehová Y tu gloria Será vista Por todas Las personas Dios te está Llamando Dios te está Llamando Serás un vaso De honra En el cielo Cuando seas Transformado Pero aquí En la tierra También vas a ver La gloria De Dios Operando En tu favor En tu favor En tu favor En tu favor Serás cada vez Más como Cristo Hasta que logres Decir Ya no vivo yo Cristo vive en mí El Señor Se acerca A vos Compasivo Porque Él Se acuerda De que somos Polvo Él no está Exigiendo Cosas que jamás No podrías Alcanzar Le está Mirando tu corazón He visto En la calle Muchas vasijas Quebradas Por haberse Obstinado Contra Dios Y hacerle caso A su carne Pero Dios Te está Hablando Hija Dios te está Hablando Hijo Ríndete 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 Y aunque no lo entiendas Ni importa Dios no te va a explicar Qué clase de vaso Te va a hacer Él te lo va a mostrar Pero a medida Que pasan Los días Y los meses Irás descubriendo Qué preciosa obra Somos Hechura Suya Somos Polvo Somos Barro Pero somos La obra De sus manos Si nos dejamos Moldear por Él El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te da poder Te da sabiduría Te da don profético Te da autoridad Contra el infierno Claro que sí Pero también Son sus manos La que está haciendo El trabajo Más especial Él dice Somos cartas Leídas Cartas leídas Escritas No con tinta Sino con los dedos Del Espíritu Santo No En piedras Que hay que golpearlas Para marcar Un mensaje ahí Sino en corazones De carne Moldeados Por el Espíritu Santo No te enojes No te desesperes Gozate Confía en Dios Vas a ver La victoria Y el amor de Dios En cada cosa Confía en que Todo eso Que parece Que te está Tirando hacia abajo Terminará siendo Una gran victoria Una gran bendición Hija Te estoy llevando Mucho más arriba Hijo Te estoy levantando Mucho más allá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se atreve a hacer Un pacto con Dios Y a decirle Señor Aquí estoy Me dejaré moldear En los dedos De mi precioso Alfarero Espíritu Santo Gracias por Investirme de poder Pero el poder No es solamente Para echar demonios Y sanar ciegos Ese poder Es trabajar Contra Todas esas cosas Dañinas Que me deformaron Y me hicieron Perder la paz Aquí estoy Señor Recibo tu amor Cada guía tuya La tomaré Como una caricia Cada movimiento De tus dedos Guiando la forma Que me estás dando Señor Entenderé Que es un acto De amor Tuyo Sobre mí Hoy consagro Mi vida A que el Espíritu Santo Haga como quiera Hoy dejo Que Él se mueva Como Él quiera Conmigo Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal!